La radiografía es el programa de los número uno, edición 1793, por si te enganchaste por primera vez, y hoy con un tipo muy particular, como es Carlos Palotti, que es el CEO de Argencon, porque viene de... a ver, Argencon, ¿es una gremial empresaria o no? No, no es una gremial empresaria. En realidad, las gremiales empresarias nacen como para tener un objeto en sí mismo, de hacer alguna clase de lobby o de gestión, con sindicatos, con gobiernos, con algún tipo de administración. Como lobby haces, pero desde otro lugar. Bueno, en realidad, a ver, el lobby bien conocido, digamos, es una actividad que en el mundo existe, y que en todos lados, en Argentina también. Bien. En realidad, Argencon nace como una forma de posicionar a Argentina como un liderazgo. A ver, why no es Argentina? ¿Es una gremial empresaria? No, bueno, Argentina es... No, pero hace lobby para que el... ¿Por qué te lo pregunto? Porque está bueno que tratemos la palabra lobby como es, como se trata en el mundo la palabra lobby. Lo que pasa es que nosotros la desvirtuamos, pero hacer un lobby para que compren más servicios en la Argentina está bueno. Está claro. En realidad, Argencon, para aquellos que nos escuchan, digamos, es una entidad que se conformó con empresas fuertemente exportadoras de servicios, del conocimiento. Estos son empresas que hacen servicios de consultoría, de informática, de desarrollo de software, contenido, campanelas, películas o programas de televisión, o sea, ingeniería. Y que nació con la idea de, primero, posicionar la marca argentina en el exterior. Segundo, tratar de trabajar en el sistema educativo para que cada vez haya más jóvenes estudiando estas carreras y preparándose para esta actividad, que por otra parte hoy es un fuerte empleador. Y el tercero también crea un ecosistema productivo local y, digamos, con una serie de condiciones que permitan que esto se desarrolle. Hoy por hoy es prácticamente la tercera pata de la economía, es el tercer rubro exportador. Y bueno, Argentina tiene que tomar conciencia de estas nuevas economías, ¿no? Y esto un poco es el objetivo de Argencon. Generalmente, cuando uno ve un CEO de una organización de estas características, lo que dice es, claro, se mete en una organización con Margencon porque no labura en una empresa y todo. Ahora, vos venís con un currículum donde tuviste que pagar cheques. Totalmente. Tuviste que pagar sueldo, aguinaldo. ¿Se mira distinto o no? Sí. Se mira distinto porque vos tenés que comprender que en muchas de estas organizaciones se da una dualidad entre empresarios y ejecutivos. El empresario es un tipo que de alguna manera nació de su propia empresa, muchas veces un emprendedor y que ha ido creciendo y que todo lo que gaste y todo lo que produce es por efecto de su propio esfuerzo y finalmente tiene que pagar el cheque a fin de mes. El ejecutivo es un ejecutivo profesional de una empresa donde finalmente... La guita la pone otro. La guita la pone otro y finalmente él toma decisiones ejecutivas. Entonces, conocer ambos mundos, digamos, yo vengo del emprendedurismo. Yo nací de crear mi empresa en un garage en el año 86, digamos, ¿no? Y de ahí en más, informática, software, ese tipo de cosas, y de ahí en más uno va aprendiendo a que en este tipo de cosas uno tiene que ser un polirubro. Porque el emprendedor, y vos sos un emprendedor, porque tenés muchos emprendimientos y los he hecho y los creas, uno tiene que ser un polirubro, ¿no? Tiene que saber, capaz de poder manejar muchas pelotitas en el aire, de pagar el cheque, mirar el tema banco, ver el tema de personal y hasta servirte el café, digamos, ¿no? Porque en algún momento llega eso, ¿no? Bueno, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí hoy? Yo me casé en la bombonera y me tengo que bancar un invitado en Chávez River y encima a Daniel Onega en vivo. Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Qué dulces están, ¿eh? Sí, estamos bien, estamos agrandados. Primero quiero decirte que vi tu nota en Clarín Pymes. Sí. Que me tocó justo a mí opinar también sobre los jugadores y todo eso. Y la verdad, nada, me encantó haberte visto ya de entrada ahí en la Casa Deportes. Bien, ¿no? Sí, sí, por suerte hace unos cuantos años que estamos con Luis Artime en sociedad y, bueno, empezaron muchos muchachos con el tema del deporte, pero, bueno, no es tan fácil el tema comercial con respecto a haber sido jugador. Si uno no tuvo la experiencia de la familia, no resulta muy sencillo y nosotros, por suerte, hemos perdurado en el tiempo. Sí, la verdad que está muy bueno. ¿Dónde está la Casa Deportes? Nosotros la tenemos en Moreno, en la localidad de Moreno, en el Shopping Mini. Sí, en Nile. En el centro y en el centro. Ah, mirá qué bueno, mirá qué bueno. Te voy a ir a visitar porque yo trabajo en Atlas, así que estoy cerquita. Ah, están cerca. Sí, estamos cerca. Ya te voy a ir a manguear alguna camiseta. Bueno, no la vendemos la de Atlas. No, por eso, ahí está, vamos a hacer negocio, ahí está. Te vamos a llevar la ansiada consagración que es la camiseta de Atlas para que la puedas vender la de Atlas, me imagino que alguno va a querer comprar, alguno va a querer comprar. Sí, sí, alguno va a comprar. Bueno, mirá, Carlos es hincha de River y la verdad es que este es un momento impresionante de River, ¿no? Vos lo vivís, no solamente como exjugador, como hincha, ¿vas al club seguido o no? Sí, 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 porque además estoy trabajando en el club, en las divisiones inferiores, al frente del área de la selección de jugadores, o sea, las pruebas de todos los chicos que vienen del interior e incluso se viaja también, tengo un grupo de muchachos en el equipo que viajan mucho al interior a ver chicos, a rescatar, porque es cada vez más difícil en capital conseguir jugadores y en el interior todavía los chicos tienen más tiempo y tienen más espacio para practicar este hermoso deporte, ¿no? Vos sabés que estaba pensando, ¿no? Porque yo tengo mucha vinculación con gente de River, porque conozco a muchos dirigentes, porque están muchos en el ámbito empresarial, y yo les decía que era fantástico lo que habían hecho en estos dos últimos años de River en lo que yo llamo el ego-manage, management, cómo gerenciar los egos, ya sea desde los dirigentes, todo presidente de compañía, pero que acá cada uno habla de finanzas, el otro habla de fútbol, el otro habla de club, y lo mismo pasa con los ex jugadores, porque vos fijate que en un mismo grupo está el Enzo, está el Beto, está el Pato, está Madeo, está vos, está el burrito, mamita, ¿no? Hay una camada de ex jugadores que, bueno, que por suerte han sido importantes en el club, ¿no es cierto? Y realmente también eso es valorable porque a veces los dirigentes se olvidan de los ex, y es todo tan mediático que, pero por suerte esta comisión realmente tiene un mérito en ese aspecto porque, bueno, y los resultados lo están avalando, ¿no? Sí, totalmente. Daniel, yo quería ver, te llamamos porque quería ver, me divierte si un día lo invitás a Carlos a ver cómo vos le pones y le echás el ojo a los jugadores. Sí, cómo no. Porque ir a ver un partido de River, Carlos tiene platea, van, lo invitan, digamos, no tiene problema ahí. Pero de pronto entender qué se ve desde la génesis de un jugador, que es tu ojo entrenado, me gustaría si un día lo pueden compartir, ¿te parece? Sí. No, por supuesto, porque a veces es una pregunta que nos hacen todos, ¿no es cierto? Ya sea acá en Capital o en Gran Buenos Aires, en el interior, ¿ustedes en qué se fijan en el jugador? Porque a veces pasa que en una prueba hay dos equipos, un número nueve hace dos goles y el otro nueve no hace goles. Y a lo mejor nosotros preseleccionamos al que no hizo goles, ¿no? Porque ese tipo de cosas, bueno, son muchos años trabajando en esto y también con otros muchachos, ¿no es cierto? No solo la opinión de uno. Pero siempre nosotros decimos que, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que el jugador siempre cuando recibe la pelota y la tiene en su poder, tiene varias opciones de juego, que elija siempre la mejor. Que cuando tiene que gambetear, gambetee, cuando tiene que hacer una pausa a la haga, cuando tiene que jugar un toque, juega un toque y no que lo haga todo al revés, porque ahí es cuando, cuando eligen la mejor opción es cuando se ve el buen jugador, ¿no? Tengo que decir, Daniel, que estoy en mi etapa cholula en este momento, porque vos, tu hermano, Luis y otros más han sido mis grandes ídolos, digamos, en el fútbol en River. Te agradezco mucho. Desde ya, ¿no? Y bueno, ir a ver cómo reclutan, me parece un tema muy interesante, porque a veces es una forma diferente. Nosotros somos reclutadores naturales de talento dentro de las empresas y ustedes, talento para el deporte, así que puede ser una excelente idea. Te puedo asegurar, te voy a hacer un comentario muy menor de la mesa. Vos estás por teléfono, entonces no nos está viendo. Claudio, que es un bostero de aquellos, es la imagen de Boca sacando Riquelmi y Tebe. Perfecto, no hay nadie. Sí, claro. Te diría que la cara que él tiene no es de satisfacción en este momento. ¿Ah, no? No, sí, la verdad es que realmente a mí me encanta que las cosas se hagan bien. Y la verdad es que yo vi que en River en los últimos años se han hecho las cosas muy bien. Y te diría que no lo puedo decir al aire todavía, pero les va a sorprender lo que va a pasar el 7 de agosto, donde se va a hacer el Marketing Day en River, creo que el 7. y se van a sorprender cuando vean quién va a ser el animador de ese evento. Nada, solo digo eso, solo digo eso. Daniel, la verdad que te agradezco muchísimo. Te voy a llevar camiseta de Atlas para allá. Bueno, cómo no. Te vamos a conectar con Carlos para que vayas a reclutar. Y bueno, obviamente se va a ir al Nino y te va a comprar algo para... Una camiseta va a comprar allá. Pasamos por Moreno. Te gastan el negocio un rato. Algún descuento vamos a... Gracias. Un placer, gracias. Gracias, Carlos y a todos ustedes. Buenas tardes a todos siempre. Gracias, Daniel Onega, ¿no? ¿Qué me decís? El fantasma. Él salía en las figuritas, en las chapitas salía como el fantasma Onega, ¿no? Sí, sí, te acordás. Él y Hermindo. Sí, Hermindo, claro, el hermano, ¿no? Pero vos sabés que... Vos lo leíste tal cual lo que yo lo pensé. Cuando él dijo que estaba con las inferiores, yo no sabía que estaba con las inferiores. Y digo, me parece que va a ser mucho más interesante que él te cuente cómo elige un jugador que que te cuente, uy, mirá lo que está haciendo Lucho González. Tal cual. Porque en realidad cuando vos estás haciendo reclutamiento de talento para las empresas, en realidad muchas veces se sigue un checklist. Dice, bueno, sabe de esto, sabe de aquello, qué sé yo. Sí, dónde estudió. Pero cada día más, son más importantes lo que se llaman los soft skills. Sí, sí, los intangibles. Los intangibles, esas cosas que hacen cómo se comporta en grupo, qué grado de creatividad tiene, cuál iniciativa tiene, cómo... Y estas cosas salen del talento y eso hay que tener un olfato. Seguramente él lo tiene, obviamente, con el reclutamiento de por qué el jugador que no hace goles es bueno y debería estar. Y creo que puede ser muy interesante como para entender mentalmente cómo llega, ¿no? Sí, seguimos con River. Mirá, acá me están castigando los muchachos. Tengo a alguien que te quiere decir algo. Te habla Karina del departamento de marketing de River. Bueno, nos dijeron que te está entrevistando Claudio, que es un fanático del club. Y, según dicen, nos visitás bastante seguido para los días de partidos. Bueno, te quería mandar un saludo y nos estaremos contactando para ver si te tenemos de visita en algún entrenamiento o algo. o para visitar el museo, también tenés las puertas abiertas. Te mando un beso muy grande. Karina Rico, del departamento de marketing de River. Ahí te manda las entradas para el museo para que puedas disfrutarlo en familia. Perfecto, muchas gracias. ¿Tenés cuántos pibes? Tres, ¿no? Tengo tres, sí. Tres pibes, acá lo estaba viendo. ¿Todo gallina o no? No, vos sabés que en realidad, primero mi hija, en realidad bostera, así que te... Bien, la queremos. No sé yo. Y mis dos hijos se han hecho agnósticos. ¿Agnósticos? En el fútbol, digamos, ¿no? Qué edad. Casi de la selección solamente. Qué placer eso debe ser, porque que estar los lunes y no estar triste ni contento y que no te pase nada los domingos a la noche. No, lo peor que yo ya tengo nieta, digamos, mi yerno cuervo, mal, ¿no? Con lo cual tengo que soportar, digamos, una cosa importante. Ah, está bien. El papá de Amelia y de Nina. Exactamente, exactamente. Yo estaba pensando y decía, como un tipo que está mirando la vanguardia, porque vos hoy por hoy estás... Un día vino este programa hace, te diría, por lo menos 15 años. Sí, sí. Adolfo Ablático. Adolfo Ablático era el número uno de Pindapoy. Ajá. En aquel momento, ya no está más Pindapoy. Y me acuerdo que me decía, yo tengo que hoy pensar qué mandarinas van a comer en Hong Kong dentro de 10 años porque estoy plantando. A vos, de alguna forma, te pasa algo parecido, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, el negocio de la tecnología en general siempre es un negocio de perspectiva. ¿Qué estás mirando? Si vos estás haciendo o estás trabajando sobre lo que hoy está pidiendo el mundo, estás atrasadísimo. Atrasadísimo. Vos siempre tenés que estar pensando en lo que va a pasar dentro de dos o tres años, cinco años. Si sos empresario, apostar a eso, o sea, creerte que eso va a ser. Y si sos medianamente habilidoso y entendiste las reglas, vas a ser exitoso. Sí, hay que siempre mirar qué es lo que está pasando. Y en realidad, cuando a veces pasan, uno dice, bueno, que yo los celulares tienen baja velocidad, el ancho de banda, cosa que estamos todos acostumbrados. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Y uno dice, ¿sabe qué? No importa. Lo que sí va a haber es que cada vez más vamos a dispositivos cada vez más pequeños, más chiquitos. La computadora que estamos acostumbrados desaparece. Tenemos que olvidarnos. Todo es un mundo visual, plasma, video. Bueno, plasma ya es una cosa antigua. Distinta forma de proyecciones de imágenes grandes con dispositivos pequeños. A lo sumo, agregado algún tipo de dispositivo para que uno pueda escribir más rápido, pero cada vez más minietarizado, más chiquitito. Vos sabés que los de Sony, hace varios años, que las series de televisión las hacen con planos más cortos. Porque ya estaban pensando que todo esto se iba a ver en los celulares. Esto lo hacían hace 10 años. Por ejemplo, la reconversión de toda la industria del cine y toda la industria de la televisión. Es feroz. Es feroz. Es feroz. Algunos la vieron hace muchos años, otros la están viendo ahora y están preocupados porque, en realidad, la gente escapa del formato de la televisión abierta, de alguna manera. La Netflix la partió en 7. Entonces, los programas tienen que hacer cosas para mantener la interactividad. Veamos lo que hoy está pasando, ¿no? Desde Gran Hermano, Showmatch, Los Elegidos, Telefe, y todo. Cada vez vos tenés que hacer cosas interactuando en el momento. La segunda pantalla, sí. Tal cual. Porque, aparte, hay un fenómeno que ya no somos monotasking. Monotasking es decir, hacemos una cosa por vez, sino que hacemos muchas cosas por vez. Es verdad. Manejamos el control remoto, tenemos el celular, estamos haciendo otra cosa, la mujer está cocinando y todo eso al mismo tiempo. Y la verdad que, si los programas vienen con un concepto de hacer una cosa por vez, son aburridos y, sobre todo, las clases más jóvenes, los jóvenes se van. Estaba pensando algo que, mientras vos decías esto, ¿fuiste a ver la exposición de Polichelo en el Malva? Ahora, hace poco, sí. Si está ahora, no dejes de ir a verla, porque es el Polichelo, falleció el año pasado, Rogelio, es el Polichelo del 58, del 60 hasta el 70, ¿no? Y él, en realidad, me lo decía mi mujer cuando fuimos al sábado, dice, vos fijate, este tipo en 1960 tenía cuadros pixelados. Uno, una terminología que hoy usamos, él ya en los 60 ya hacía cuadros con especie de pixeles, ¿no? O sea, lo que son los adelantados, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? Y en muchos aspectos, uno cuando a veces entra retrospectivamente algunos grandes literatos, ¿no? O algunos músicos, ¿no? Mahler, por ejemplo, para dar solamente a algunos de los tantos, que sinfonistas que en realidad componían con obras que son totalmente complejas de entenderlas, como es Matrix, como fue la película Matrix, por decirlo así, como pueden ser las series más modernas, televisivas, que en realidad no pasa una historia, sino siete, ocho al mismo tiempo, algunas en un momento toman un rol más protagónico, otras menos, pero todos esos personajes son todos protagónicos y finalmente hay que seguir el hilo de todo eso. Bueno, esa multipluralidad de acciones, esta cantidad de cosas que van pasando al mismo tiempo es lo que nos pasa en la cabeza. Entonces, cuando vamos a ver una historia, cuando, inclusive en la educación, tengámosle un joven hoy día, el tipo está viendo la tele, está con el celular, chateando, está haciendo su tarea y probablemente en algún otro momento esté escuchando música, todo al mismo tiempo. Él sale de ahí y se va a la escuela, estudia una hora de geografía, cuando termina estudia una hora de historia, se aburre, se aburre, porque su cerebro está preparado para tener una velocidad. Bueno, nos pasa a todos, cada vez somos más. Entonces, hoy queremos hacer gimnasia, queremos ir al cine, queremos hacer esto, queremos hacer diez tareas al mismo tiempo, porque estamos demasiado preparados a hacer una casa mucho más plural. Y eso tenemos que entenderlo como un fenómeno social, no como un problema personal, es un fenómeno social. Aquel que ve eso con una perspectiva, bueno, puede que esté más preparado para preparar los dispositivos tecnológicos, los software, las aplicaciones, o los servicios que hacen falta para atender esta demanda entre unos años. Yo pensaba, mientras que vos decías esto recién, Argencon es una organización que trabaja principalmente con exportaciones de servicios, casi todos vinculados con la tecnología y los medios, un alto porcentaje, que son manejados por gente joven. Sí. Con lo cual, no puede haber un tipo que peine canas, como Carlos, que esté al frente de esto si no tiene esta cabeza. Sí, pero vos también tenés que tener, porque ese joven, absolutamente necesario en este proceso y absolutamente exitoso, también tiene que tener una idea de cómo eso se convierte después en acciones de mediano plazo que puedan ser, primero, sustentables por gobiernos o por administraciones, y por el otro lado, que puedan dar penetración en los mercados y acceso. A ver, te lo voy a decir una otra palabra. Está claro, está clarísimo. Mirá, nosotros tenemos hoy por hoy unos 120.000 personas trabajando en el área de los servicios de exportación. Sí. Entre los que están en software, informática, ingeniería, medio, todo. Sí, sí, Accenture. Estos hace 12, 15 años no existían. Son 120.000 nuevos. O sea, no es como la industria automotriz que se ha reciclado, la industria metalúrgica. No, estos son nuevos, esto no existía. Estos son una actividad nueva que en realidad le cuesta entender a los políticos, le cuesta entender a los economistas, le cuesta entender al periodismo, y a veces nos cuesta entender a los propios empresarios, yo te digo, muchos empresarios aún de este sector, les cuesta entender cuáles son las reglas que llevan a esto. Ahora, es ahí donde juegan un rol aquellos que podemos ayudar a pensar un poco cómo planificar esto para tratar de darle una sustentabilidad y un crecimiento, cosas así. A ver. Que no sean solo embates, porque los pibes son típicos del embate. El chico que hoy está entrando a la universidad, para decírtelo algo así, en realidad va a ser alguien que se va a emplear dentro de, en mínimo tres y máximo unos ocho años acá. Con lo cual, en realidad, lo que le están empezando a enseñar es algo que le va a ser útil para cuando la tecnología no sea lo que hoy es. ¿Se entiende? Con lo cual, en realidad, mirá qué importante pensar cosas de mediano plazo. Es decir, cuidado, este chico, ¿qué le vamos a dar como para que después pueda ser empleable por una industria que hoy no existe todavía? Es decir, a ver, para dar un ejemplo, las redes sociales, ¿quién de nosotros creía que podía hacer una cosa? Hace cinco años. Cinco años. Tal cual. Ahora, los que hoy están egresando empezaron antes de las redes sociales, ¿no? Claro. Interesantísimo. Bueno, ¿cómo anda tu golf? Y ahí, la peleamos. No, no divertimos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto es Handicap? 22, 22. Bueno, tengo un pibe que algo hizo, me parece, que te quiere dejar un mensaje. Carlos, mi nombre es Roberto de Vicenzo. Soy un viejo golpista con ganas de ganar algo siempre como buen profesional. Y sé que estás por aquí, por Buenos Aires. Y me gustaría invitarte aquí a Raner a jugar cuatro o cinco hoyos, aunque yo ya no puedo caminar mucho, pero haría un esfuerzo porque me daría un gusto de poder jugar con vos. Y aquí estoy a tus órdenes. Cualquier cosa que puedas necesitar del juego de golf, me avisas que yo estoy a tus órdenes. Le mando un abrazo y pasarlo bien. Qué maravilla, qué maravilla en Roberto. Me da una sorpresa, Claudio, porque yo soy originalmente nacido en Ranera, a dos cuadras de la cancha de golf. Sí. Y mi padre era íntimo, amigo Roberto, de hecho, Roberto es el padrino de mi hermano. Así que... Qué jodido. Y Roberto hace unos años que no lo veo por distintas razones, digamos, bueno, porque yo me mudé y ese tipo de cosas, pero Roberto es alguien que yo le guardo un aprecio particular por el afecto que él tenía con mi padre, digamos. Qué loco. Bueno, ya está. Me siento Franco Bañato, digamos. Es más, creo que en Argentina no sé cuántos somos nacidos en Ranelag, honestamente. Sí, es verdad. Como alguno me decía, es un pueblo de primera, porque ponés segunda y lo pasaste. Y más cuando yo nací, que realmente era más. Bueno, así que te vamos a cruzar con Don Roberto. Ahora no hay excusa. Ahora tenés que ir. Ahora tenés que ir. Carlos Palotti, es el CEO de Argencom. Vimos aquí a compartir con vos y conmigo, Radiografía. Espacio Publicitario. Programa de Educación Financiera. Becas de Integración BBVA Francés. Octava edición. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Pasión por lo que hacemos es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 15 años de compromiso. Estamos en un solo lugar. Toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSB. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control 0800 222 Salud. 72583. www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En Laboratorios Vago, asumimos un compromiso en 1934. Construir una empresa argentina con valores éticos y de vanguardia al servicio de la salud. Hoy, como hace 80 años, aportamos día a día nuestro esfuerzo y vocación para mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Laboratorios Vago. En ARCOR creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países. Para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. ARCOR. ALIMENTANDO MOMENTOS MÁGICOS Hola amigos, soy Sergio Lapegüe. ¿Sabían que alquilar ahora es posible? Gracias al seguro del Instituto Asegurador Mercantil, que reemplaza las garantías inmobiliarias y los meses de depósito. Seguridad y confianza para propietarios e inquilinos. Instituto Asegurador Mercantil. Más de 50 años protegiendo a los trabajadores y a sus familias. Llama ya al 0800-333-3426 Superintendencia de Seguro de la Nación Órgano de Control de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de descripción 0381 En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Fin de espacio publicitario. Este es el programa número uno. Hoy con Carlos Palotti que es el CEO de Argencon. Y vos sabés que es algo un poco de programa porque este espacio que tiene la música de Fran Sinatra, ¿no? El My Way. Está pensado para que el invitado, o sea vos, nos dijeras ¿Qué hay de Argencon hecho a tu manera? ¿Dónde están tus huellas digitales? Pero no lo vas a decir vos. Lo va a decir alguien a quien yo conozco mucho y vos conoces más. Y que como está, viste, está en un club que se llama NAP, Nunca al Pepe. Está con mucho laburo. Entonces me dice, mirá, si no salgo ahora, no salgo nunca. Entonces lo vamos a sacar. Carlitos, ¿cómo andás? Hola, buenas. ¿Cómo están? Es grande, Carlitos Máserán. Maestro. Queridos Carlos y Claudio. Lindo. Dos amigos juntos. Es un placer. Sí, bueno, a ver. En este espacio donde yo digo que el invitado me cuente qué hay hecho de Argencon, en este caso a su manera. ¿Por qué no lo decís vos que conocés a Carlos de hace mucho y a Argencon lo mismo? Digamos, ¿dónde está la huella digital de Carlos Palotti? Que no es un tipo políticamente correcto. Bueno, aclará porque me va a oscurecer si no. Claro, hay gente que hace las cosas políticamente correcto para cumplir, que hace las cosas bien. No, Carlos le pone amor, le pone a cada cosa, le pone el cuerpo. Carlos es de esas personas. Siempre a mí me gusta hablar de la relación que tiene la gallina y el chancho con la omelette de jamón. ¿Viste? La gallina pone los huevos y participa, pero el chancho pone el cuerpo. Se involucra. Bueno, Palotti es esa persona que le pone el cuerpo a todo y esa es la impronta, definitivamente. Qué grande. Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad es un gran comentario de un gran amigo común. Con Carlos nos une una amistad de hace muchos años, ¿no? Y un trabajo en común que vos has venido alguna vez, digamos, para aquellos que no saben, digamos, con Carlos venimos organizando una vez por año, casi al esfuerzo y con mucha voluntad, un gran asado para algunas personas, algo así como 400, digamos, ¿no? Algún poquita, en lo que es mi casa, en el campo, digamos, tratando de generar una comunidad de gente ligada a las tecnologías, periodismo, básicamente, pero también empresario, académico. Y con Carlos nos empezamos a juntar cinco meses antes para pensar cómo vamos a hacer. O sea, ¿ya estás laburando para este año? Por supuesto. ¿Qué día va a ser de diciembre? ¿Ya está o no? Sí, el cinco me parece que cae, el primer viernes del... Hace 16 años que nos hacemos el primer viernes de cada diciembre, ininterrumpidos, llueve, truene, lo que sea. Impresionante, ¿eh? Y eso es amor, y eso es amor. Eso es por lo que uno hace, porque compartimos con Carlos el mismo criterio que con la gente que todo el día, todo el año hacemos cosas, como uno, gracias a Dios, hace lo que le gusta. O ese día, siempre somos personas, pero ese día somos más personas que nunca, no hay gerente, académico, profesor, diputado, periodista, digamos... Yo le voy a contar a tu mamá, por decir a alguien que no conoce, esto es como que usted abre la puerta a su casa y le entra un tropel de 400 personas que le invaden absolutamente todo lo que usted puede tener, y terminan, como pueden terminar esas cosas, digamos, con la casa, obviamente dada vuelta, pero uno absolutamente feliz. Y la gente dada vuelta también. Y la gente dada vuelta también, pero absolutamente feliz. Pero con respeto, ¿eh? Siempre con respeto. Che, Mazalán, ¿le vas a hacer pagar la entrada para ir a ver a Gozo o lo vas a invitar? No, pero si Palotti escucharme. Palotti es de la familia. ¿Eh? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuántos hay? Sí, me cagué, porque la familia paga. Por eso te lo dije. Te tiré un centro. Claro. Y bueno, escuchá, me ponés acá, el martes viene, es más, mirá, puede venir Carlos y puede venir vos también, acompañado. ¿El martes que viene? ¿Listo? El martes 21 a las 9 de la noche. No, vos no vas a ir ni loco, juega a River a esa hora, man. Ah, cierto. Yo sí, porque si hay mucho ruido no escucho los goles, pero... Pero voy a ser tan, este... Yo para ahorrarle la amargura a Claudio voy a ir así, este, no hay problema. Reservame la dos entrada, Carlito. Claro, y de paso escuchás con los picas el partido, me lo cantás de al lado, los goles. Dale. El 28. Pero por supuesto, tienen sus invitaciones ya en la puerta. Sí, maestro, maestro. Carlitos, que la pases bien, ¿eh? Bueno, Carlos, te quiero mucho, sabés que si digo que sos como un padre vas a frasejo, sos como un hermano mayor, sos un mentor, sos un ejemplo para mí, y no te mandes macana porque si no yo te sigo los pasos. Gracias, te mando un gran abrazo, yo también te quiero mucho. Carlitos Masalar, un crack. Fue protagonista de la radiografía, también este que es el programa de los número uno. Bueno, vos, ¿qué sentís que hay de tus huellas digitales en Nogincon? Sí. Es un proyecto colectivo. Mirá, hace unos años yo presidí la Cámara de Empresas de Software. Sí. Me tocó un proceso relativamente... La CECI, exactamente, del 2003 al 2007. Y uno es un creador de equipos. Este sería, yo te diría, digamos, el efecto no es tanto lo que uno hace, sino también lo que trata de que se arme el equipo o que lo haga. Porque finalmente los esfuerzos individuales terminan al día siguiente, ¿no? Sí. Los esfuerzos colectivos son los que realmente producen las transformaciones y uno puede hacer de número cinco, llegando al ejemplo del fútbol, ¿no? Uno puede distribuir la pelota, pero los goles y los arqueros y todo, cada uno hace su juego y probablemente los estrellas estén en otro lado para lograr el objetivo. Yo te diría que la mayor impronta es tratar de que todo el juego esté equilibrado y de alguna manera convocar, no convocar a los malos más que convocar a los buenos, digamos, ¿no? Y en esto no quiero ser, digamos, decir, bueno, esto sí, esto no, sino quiero decir, aquellos que suman, traelos. Pero más importante, no traiga a aquellos que no suman, digamos, a los proyectos, ¿sí? Ah, bueno, ¿eh? Bueno, ¿dónde tenés las oficinas? En Puerto Madero, al lado del Hilton. Ah, está cerca. Entonces tengo a alguien que te quiere decir algo para que mejores tu golf y le podés ir a jugar a Roberto, dale. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Soy Diego Blecher, director comercial de Green Club. Hoy temprano, justo Claudio me contó que eras su invitado en el programa y yo por dentro pensé que eras un hombre de suerte, porque como vos sabés, esta semana se juega el abierto británico de golf en uno de los campos más famosos del mundo, en Santandrio. Y justamente esta es una de las canchas que tenemos en los simuladores oficiales del PJ Tour en The Green Club, nuestro indoor golf center del Panamericano. Así que te quiero invitar a que vengas a almorzar y a jugar en nuestros simuladores aprovechando, si tenés ganas y poder, la semana del abierto británico que lo puedas hacer en Santandrio. Un fuerte abrazo. Bueno. Buenísimo. ¿Conocés? Sí, alguna vez estuve practicando ahí. Está lindo, ¿eh? Un buenísimo lugar, buenísimo. Lo recomiendo totalmente. Voy a aprovechar para ir a jugar Santandrio en el video. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, su comida predilecta es el asado. ¡Uh! Y como buen italiano, adora las pastas. ¿Por qué digo, uh? Marilón, ¿estás ahí? Estoy acá escuchando atentamente. Bueno. A ver. Yo creo que este nos gana. Tenemos una con Alejandro. ¿Este nos gana con la del asado o nos gana? Porque... Es un tipo de sistemas, vas a ver que no. No, gana, nos gana, nos gana, nos gana. A ver. Bueno, vamos a ver. La prueba. La prueba es. Tu parrilla. Canaleta o hierro. No. Hierro totalmente. Ya está, viste. Yo sabía. No, este escuchó. No. Este, este. Yo a la secretaria escuché y grababa el programa. No, tiene una chacra. Tiene una chacra. Tengo. Mi parrilla es para... Sí, para 400. Así que en realidad. La fiesta que hacen con Mazalán, digamos, para fin de año la hacen ahí. Así que, es más, te diría... Tiene una chacra y está agrandado. Debe ser una estancia para lo que está diciendo. No, no, no. Es una chacrita, pero con entusiasmo. Con mil, tres mil, tres mil. La gente del sistema no se anda con chicas, ¿eh? No, pero aparte, ¿sabés qué, Ale? Yo me imagino que para darle, para meter asadito para 400, alguna puerta con, ¿cómo se llama? Con alambrado también, viste, que algunos lo ponen. Ah, finalmente, sí. O el elástico de una cama. El elástico de la cama. ¿Hiciste algo alguna vez en el elástico de la cama, así? ¿Cómo? ¿En el champo cuántas veces? El elástico ese que va enrejado chiquitito, no los hinchos, ¿eh? Sí, no los flejes, exactamente. No, no, de flejes no. Ese, ¿cuántas veces? Por favor. Bueno, ¿qué tip le podemos dar del asado a nuestro amigo Carlos Palotti? Pero vos sabés que es mentira lo del asado. Cuando vos le preguntás a los argentinos en una encuesta, ¿cuál es el trato nacional? Te dicen asado, ¿y usted qué come habitualmente? Y te cuesta pizza, empanadas y pasta. Y milanesa. Con lo cual decís, ¿cómo puede ser el trato nacional? Si al final, este, no es lo que más comemos, ¿viste? Pizza, empanadas y pasta. Es una cosa, empanada lo que vivimos todos los domingos, mentira. O sea, locro, no comemos el 9 de julio para hacernos los patreotas. Sí, es verdad. Pero es así. ¿Pero qué consejo le tenemos que dar? El consejo de siempre que hay que darle. Si puede que sale con salmuero, una salmuerita hecha con ajo, entero, entero el diente de ajo, ¿viste? Con mucha sal, si es sal marina mejor, que sala mejor. Y en vez de echarle la sal directamente arriba de la carne, hacer todo eso. Eso es lo que para mí es uno de los grandes secretos. Y tiempo. No arrebatamos carne, ir tranquilo. Y siempre una carne rosadita se puede hacer más. Una carne quemada no tiene retorno. ¿Puedo preguntar? Todo, claro. ¿En la salmuera antes de poner la carne en la parrilla o durante? No, no, pues está en la parrilla, pues está en la parrilla. Muy bien, muchas gracias. Pues está en la parrilla. Cuando está en la parrilla, ahí la empezás a mojar con salmuera. Y cuando que se acordó, mira qué bien, salió sabrosa, salió jugosa, no está seca y además está bien salada. Está con la salazón perfecta. ¿Soy de hacer pasta o no? Sí, sí, me encanta. Yo soy cochinero materno. Y por supuesto un buen tinto. Sin un buen tinto no vale la pena vivir. Acá le encanta, le encanta el Luis y Bosca y justo le damos un de sangre, le mandó a Arizo, ¿eh? Aunque está incursionando. Me gustaría estar sentado ahí, entonces. Y bueno, loco, vos venís de madre. Vos venís de madre. Yo cuando voy me invocan una bebida cola. Y ahora acá le tocó a este señor. ¿Quién tiene ese señor a parte de la chaca? Y bueno, escúchame, para que esté incursionando en el mundo de las bodegas boutique. Así que recomendale algún vinito de esos... Mirá, mirá, está anotando, está anotando. Ya está, mirá. Sí. Yo, si pudiera conseguir un vino cerrojo de Silvia Rossi... Cerrojo de Silvia Rossi. El cerrojo de Silvia Rossi se consigue en Aldos. Aldos tiene muy buenos vinos de este boutique. ¿Sabés dónde es Aldos? Moreno. El que está en Moreno al 300. Ah, Moreno al 300. Aldo Graciani, Moreno al 300. Moreno al 300, Aldos, tiene muy buenas propuestas de bodegas boutique. Excelente, muchas gracias. Ya está, ya te pagaste el micro, hermano. Gracias. ¿Qué? Ya te pagaste el micro. Yo decíte, mirá, hoy el invitado te repreguntó y anotó algo tuyo. O sea, sentíte bien hoy. Yo creo que por fin hay uno que me da bola. Muchas gracias. Ale, un gran placer. Un abrazo grandote. Hasta luego. Hasta luego, chicos, hasta luego. Alejandro Maglione fue uno de los creadores de Cuisine Van, junto con Brasco. Fue presidente de Credencial, la tarjeta, durante muchos años y ahora es el que escribe la columna de la Cibarita de la Nación. Por eso, eh, no, y es un crack. No es poco. Un crack, un crack. Che, tengo productos de Cabrales para darte. ¿Sos cinero o no sos cinero? Soy medianamente cinero. Me encanta, pero no siempre tengo tiempo, pero voy. A ver si te damos de las... Ah, te dimos de las buenas, mirá. Te conseguimos para sala 3D de Hoich. Perfecto, excelente. ¿Sabés qué tenés que ir a ver? A ver. Que estoy seguro, porque todos tus chicos son grandes y tus nietos son chiquititos y no las fuiste a ver, lo afirmo. Tenés que ir a ver intensamente. ¿Intensamente? Ah, no la vi. La de Disney. Ah, ¿sí? Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena, porque es una película que es más para grande que para chicos, a pesar de que está pensada para chicos, Disney. Pero definitivamente te va a encantar porque mucho de lo que vos haces vas a ver que se trabaja en esa película. Porque es como que se meten en el cerebro de uno de los chicos y está, una que es alegría, una que es tristeza, son cinco. Otro que es furia, otro que es temor y el otro que es, no me acuerdo, hay una... Y entonces el tema es que van jugando los protagonistas, si es alegría, la nena se ríe y entonces... Bueno, te tomo en cuenta, Guayde. A ver, a ver, tengo de todo, ya casi lo estamos yendo, ¿no? Uy, sí, yo no, pará, tengo mi imagen, cuatro me dijiste. Sí, claro, pará, de vacaciones, ¿dónde te vas generalmente? En general a la costa argentina, Cariló, digamos, a mí, bueno, me gusta el golf y por otra parte me gusta la tranquilidad, me gusta el bosque, aunque tengamos que, tenemos que decir de que Cariló los últimos años se ha ido quilombando un poquito, digamos, ¿no? Pero esa tranquilidad de poder andar caminando tranquilo por la calle es una cosa que uno... Sí, pero este tipo tiene guita, así que tengo alguien que te quiere decir algo, mirá. Hola, Carlos, te habla Mr. Aruba, desde la Isla Feliz, y justo me encontrás en un lugar que para un tipo como vos sería el ideal. No sé si leíste las últimas noticias que dicen que en el infierno no hay wifi. Bueno, ya averigüé que en el paraíso sí, porque estoy en la isla privada del rey en el Sanzaruba. Mirá, te pongo en situación. Esta mañana me tomé en el lobby del hotel una lancha. Sí, sí, del lobby. Y te decía, son 10 minutos de un paseo marítimo divino, en el que incluso pasás por la cabecera de pista del aeropuerto y podés ver la panza de los aviones aterrizando. Bueno, llegás en 10 minutos hasta una isla alucinante, llena de naturaleza, gente súper divertida y la mejor playa que puedas imaginarte. Pero además de todo lo que te puedas imaginar en un lugar así, tenés un spa, cancha de tenis, un restaurante y wifi de alta velocidad. Yo ahora estoy caminando por la playa, no sé si te das cuenta, estoy caminando por la playa porque dejé la computadora en el restaurante al lado de mis rabas y mi cerveza barashi, la cerveza local que me pedí, y bajé los dos metros que me separan de la arena para llamarte y darte este dato tan exclusivo como vos. En Aruba tenés una isla privada con el mejor wifi para mezclar trabajo y placer, o sea que si te portás bien, vas a venir al paraíso pronto. Un abrazo, Carlos. Ese fue. No, sí, porque ya, este señor me acaba de generarme toda la adrenalina como para ir. ¿Cómo decir que no? Decir que no somos valines, si no nos enamoraríamos. No, bueno, no sé si tanto, ya no llego a ese extremo, pero por lo menos, digamos, evidentemente es un lugar de ensueño parecería, ¿no? Sí, impresionante, impresionante. Che, pero vos hablaste, vos hablaste de Mahler, ¿no? Y yo aprendí que te referías a Gustav Mahler, ¿no? Porque mirá lo que me pasó en un radiografía. Esta música, que escuchamos, me la regaló, cuando vino a este programa, Ángel Mahler. Entonces, un día vino Federico Estuzanegra al programa, ¿no? Y me dijo, voy a contar algo que no deberíamos, pero sí, lo voy a contar. Entonces, en la producción, cuando le pedimos la información, me dice, le gusta Mahler. Y entonces lo llamamos Ángel Mahler. Y él contestaba y todo, y cuando terminó el programa me dice, che, yo te quiero contar que a mí me gusta Gustav. Entonces ya aprendí que estaba Gustav, porque me puse a escuchar qué hacía Gustav Mahler. De todas maneras, Ángel Mahler, digamos, debe ser uno de las personas, uno de los compositores, arregladores y sobre todo de música instrumental y de cine, espectacular, muy bueno, realmente. En musicales en la Argentina te diría que es el uno. Me regaló este tema, que se llama Radiografía. Lo registró en Zadei como Radiografía. Y me dijo, ves, miren, está bueno, ¿no? Y me dijo, ponelo cuando vos creas que puede ser un momento emocionante en nuestro lugar. Y bueno, tengo alguien que te quiere decir algo. Papá, soy Luciano. Quiero aprovechar para decirte que estoy muy orgulloso de vos. Y sobre todo orgulloso de la enseñanza que me dejaste. Hoy en día estoy estudiando y trabajando y haciendo todo lo que puedo gracias a vos. Y vos me dejaste esa enseñanza de darle para adelante y nunca bajar los brazos y tratar de dar lo mejor de uno. Y la verdad es que eso es algo que hoy en día valoro muchísimo de vos. Y me encanta tener esos tiempos donde podemos charlar de lo que sea y sentir tu apoyo en lo que hago. Y siempre te voy a ayudar. Así que te mando un beso grande y espero que podamos seguir siempre así. Te quiero mucho. Luciano. ¡Epa! Golpes bajos a esta hora de la tarde. Muy barato, muy barato. 24 tiene, ¿no? 24. Mirá, Luciano es un chico que está estudiando en la universidad. Está próximo ya a recibirse ingeniero del sistema. Pero por otra parte en algún momento quiso trabajar por estas cosas que los jóvenes quieren trabajar. Por tener su guita. Por tener su guita. Pero lejos de ser el que dijo, bueno, yo dejo la facultad y ya me pongo a trabajar. Está trabajando bien y todo. En realidad continuó con una cosa que hoy le lleva 14 horas de su vida entre trabajo y estudio. Y la verdad que me llena de orgullo. Hace un par de años, un año y medio, fuimos a Italia juntos. Creo que se lo merecía. Y fuimos a que yo le muestre algunas cosas que uno había visto. Y todos la pasamos espectacular. Así como con Agustín, que nosotros, mi hijo, fuimos a Nueva York ahora a fin de año. Ese diálogo padre-hijo, digamos, es buenísimo. Y yo a Luciano lo quiero mucho, igual que a Mariana y también a Agustín, ¿no? Hola, papá. Bueno, qué bueno que estás en este programa. Bueno, no hace falta contar el perfil de persona que sos y demás. Creo que está bueno compartir el resto que en el fin de año pasado de último momento decidimos los dos irnos a pasar fin de año nuevo juntos, o fin de año y año nuevo juntos a Nueva York, casi que a última hora, lo cual lo hizo más entretenido y pasamos una muy buena semana. Hay, creo que, digamos, una fotografía que nos tomamos el sábado en la primera nevada, en invierno en Nueva York, cruzando el puente de Brooklyn, muertos de frío, en un bus turístico, en la parte, digamos, que no tiene techo, muertos de frío, pero la pasamos súper bien. Es una muy buena anécdota para contar, creo. Creo que vas a poder, digamos, explicarlo un poco más en detalle ahí en persona, pero espero que se repita una vez y varias veces más. Y la verdad que no hay nada que decir malo tuyo. Así que, bueno, un fuerte abrazo desde México. Bueno, también, otro golpe bajo, si seguimos así, vamos a terminar. Sí, de México, luego nos salen caros. Cada vez nos salen más caros los emisiones. Esta llamada, ¿viste? Si Agustín vive hace un par de años en México, otro gran muchacho, otro gran muchacho, la verdad que uno está muy orgulloso de los hijos que tiene, en este caso de ellos dos y también de mi hija. Y sí, efectivamente, yo le llamé a esa fotografía 100% actitud, ¿no? Porque hablando mal y pronto nos cantamos de frío, digamos, arriba nevaba, pegaba, y éramos los únicos que estábamos ahí arriba del bus turístico con unas capas, digamos, disfrutando. Por detrás nuestro había unos italianos y todos tenían un frío, estaban muertos, estaban encerrados y nosotros gozándolo. La verdad que está muy bueno, hemos pasado unos lindos días, pero con ellos tenemos siempre una charla muy profunda y la verdad que me llenan siempre de alegría. Carlos, se nos fue el programa Volando, me encantó haberlo compartido, me encantó que pudiéramos disfrutar este 1793 de radiografía en 20 años. El hombre es el gerente general de Argencon. ¿Cuántas personas están en tu radar en términos de exportación de servicios? 120.000. 120.000 personas, ¿promedio de edad? 28, 27, por ahí. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Hacer, cómo encuentro nuevos proyectos que me desafíen para seguir viviendo. Carlos Palotti, en Radiografía.